Argentina, un hermoso país suramericano que cuenta con unos paisajes exclusivos de diferentes climas desde los más cálidos valles y desiertos hasta sitios con fríos extremos y congelados. Dentro de todo el territorio nacional encontramos también poblaciones magníficas y de ensueño llenas de historia y la magia del pasado. Ahora veremos los pueblos más bonitos de Argentina. Capilla del Monte. Allí arriban sobre todo los amantes de la ufología y el misterio extraterrestre porque desde siempre ha tenido fama este lugar de tener avistamientos sorprendentes de ovnis. Es un pueblo muy cercano al famoso cerro Uritorco donde según dicen se presentan múltiples y frecuentes fenómenos paranormales. Uno de los puntos más visitados allí es la cumbrecita donde hay unos hermosos arroyos y unos paisajes exorbitantes gracias a las geoformaciones. El Chaltén. Es considerado como uno de los pueblos argentinos más encantadores. Es visitado por aventureros alpinistas dispuestos a escalar los impresionantes cerros de Fitz Roy y Torres. Se trata de una villa turística que se localiza dentro del gran parque nacional Los Glaciares. Iruya. Se ubica en la zona nórdica de Argentina. Es un lugar de difícil acceso y genera mucha adrenalina porque se deben pasar por unos enormes precipicios que dejan los pelos de punta. Allí se conserva buena parte de la cultura ancestral inca. Sus pobladores natos se visten según su tradición y la gastronomía es estupenda. Una cultura maravillosa que incluso en la actualidad su economía se mantiene gracias al trueque. Las Grutas. Uno de los mejores balnearios turísticos de Argentina en límites con la Patagonia. Unas formidables playas de arena bañadas por el mal del Golfo de San Matías. Su nombre se debe porque se halla a los pies de un acantilado y en la parte de la pared en roca yacen unas cuevas y piscinas naturales que motivan a sus visitantes porque solo aparecen cuando la marea baja. Purmamarca. Se localiza al norte del país albiceleste. Desde este pueblo se aprecia el majestuoso cerro de los siete colores. Marrón, verde, amarillo, rojo, blanco, violeta y rosa. El mejor panorama se disfruta al atardecer o al amanecer. Uspallata. Se encuentra justo donde comienza el cerro Aconcagua, considerada como la montaña más alta del continente americano. Este punto fue crucial en la historia de la independencia de Chile de la tiranía española. Es una zona demasiado rica en minerales de toda clase y de fósiles del periodo triásico. Villa de la Angostura. En inmediaciones del hermoso lago Nahuel Huapi. Su paisaje es muy inspirador por la belleza de cada detalle que lo rodea. Tanto en invierno como en temporada de verano es un sitio ideal para cualquier turista pues se encuentra una extensa variedad de actividades interesantes y divertidas como el mountain bike, el snowboard, la pesca, trekking y mucho más. Se le llama también el jardín de la Patagonia. Puerto Pirámides. Es un puerto costero y a la vez un hermoso poblado y acampar allí es una experiencia fascinante porque se puede disfrutar de la vista de la ballena franca austral que aparece en el periodo comprendido entre el mes de junio a noviembre. Este pueblo se localiza en la península Valdez y cuenta con una reserva natural fantástica donde se encuentran animales y vegetación nativos sorprendentes. Antofagasta de la Sierra. Este es un pueblo que no es precisamente el paraíso de la vegetación sino es el panorama contrario, un ambiente desértico pero de lujo. Antofagasta de la Sierra es como un oasis en medio del desierto en la parte norte de Catamarca, una provincia con montañas de gran altitud y volcanes gigantes dormidos. Por si fuera poco, allí se halla el campo de piedra Pómez, una de las reservas naturales más protegidas del mundo. San Ignacio. Se localiza en el litoral de Argentina, un pueblo mágico donde yacen monumentales ruinas jesuíticas y también los rastros de la cultura guaraní que aún conservan algunos cultivos de mate, una yerba autóctona del país gaucho con la cual preparan un té delicioso que se toma frío o caliente. Exactamente, se ubica a 300 kilómetros de las majestuosas y maravillosas cataratas de Iguazú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!